Eh, un avioncito A ver, la terminal es increíble, a mi me gusta, eh, me encanta Hola señora gente, madre de dios Estos compas no tienen nada más que hacer Que ponerse en la carretera, está toda la La jefatura aquí, viejo, en la carretera ¿Quién es el que los detiene? Ah, ya adelante, ese es el mayor El mayor Este que está aquí, ese calvo Ese pelón, mírenlo, como se va y viene ¿Qué hubo? Pelón A ver, pasaje en mano, pasaje en mano Pasaje en mano, pasaje en mano Uy, ¿qué es esto viejo? ¿Por qué hay esto aquí? Una pelota Amigos, bienvenidos, volvemos a Ecuador Compañeros Bienvenidos amigos a un nuevo videazo Para el canal, ¿cómo está señora? Está lista, está lista, perfecto A ver si en los baños no hay gente, eh, que vamos a despegar A ver chicos, estamos aquí en Ecuador Volvemos con estas maravillas de buses De nuestra linda Ecuador Compañeros A ver Llevamos el El hermosísimo Inovip Amigos Aray con la empresa Aray, creo que así se pronuncia, ¿no? Aray Puro climatizado Puro climatizado viejo Con wifi y todo Miren compañeros Increíble A ver, estamos aquí en el mapa de Ecuador Ya saben amigos Que ustedes pueden adquirir este mapita Está increíble Vamos a tener unas cuantas rutas Curvas peligrosas Luego carretera muy abierta Eh, creo que es un poco autopista, ¿verdad? Y luego llegaremos a Guayaquil A la mega, mega terminal de Guayaquil compañeros Muchísimas gracias a los creadores de este hermoso mapa Y al creador de este hermosísimo Hino Creo que es el señor Javier Tua Panta Si me acuerdo Creo que sí, ¿verdad? Bueno, nos vamos Estamos aquí en Portobelo amigos Vamos a darle Este autobús me encanta como suena amigos Es que ya lo van a escuchar Escuchen, escuchen Increíble, eh Eh, estamos en Portobelo Luego pues este Vamos a A la hermosísima Guayaquil Uh Vean su físico Está metiéndole Petrolirios Petrolirios Yo solo en esta En esta En esta gasolinera meto combustible Viejo Esta me la Me la vende más Más cómodo, amigo Más barato Vamos a pasar por la Madre de Dios Este autobús está increíble Hermosísimo Aray Compañeros Es grande este autobús Amigos Escuchen, escuchen, escuchen Allá está la farmacia Cruz Azul Si les duele la cabeza Les duele la mano Ahí compren, amigo Uy, uy, uy Problema de De skin Yo creo que son los Los vehículos Los carros O los personajes Vean que me ponen Las rayas negras ahí Uy, se me había apagado ¿Qué le pasa, loco? ¿No me ponen Unas rayas negras? Creo que es Alguna skin De ahí Del S Eh, puede ser Súbale que está vacío Señora Hágase para atrás Esa señora Quiere ir aquí, amigos Bueno Eh Vámonos, amigos Cuidado, señor Cuidado Cuidado, hombre Este, este compa Es loco, eh Aquí la gente Se cruza como nada Banco Pichincha Pichincha Creo que es así, ¿verdad? Banco Pichincha Está chulo, amigos Ahora es para el otro lado, amigo Es para el otro lado Bueno, así escuchan el retroceso Que está increíble, amigos Banco Pichincha ¿Así es, no? Creo que es así Banco Pichincha Gracias, amigos De momento Uy, miren ese varón ahí Bajando Eh, con un polvito Chao, muñeco A ver Tiene que subir, eh Banco Pichincha Viene, 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 viene No viene, no viene Vámonos Es que si viniera otro de allá Es difícil hacer esta curva, eh Suena increíble, amigos Suena increíble, eh El tráfico La verdad que no sé cuánto hay de tráfico, amigos Voy a ponerle un poquito más de tráfico Porque a mí me gusta que vaya el tráfico a full, amigos A ver, esperen, güey Vamos a ponerle unos cuantos de tráfico A ver Tres de tráfico, viejo Tiene que aguantar esto, eh Vale, perfecto, amigos Vámonos con el Array, compañero Array, perdón Array Me da muchísimo miedo en estas curvas, amigos Súper miedo, eh Súper miedo No sé cómo le hace la gente para conducir con esta cámara, eh Este miedo, viejo Eso da miedo, compañero Array 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 No, Array Creo que es Array Ah, si es que se ve increíble Uy, uy Problemas, problemas del esquí No se preocupen, amigos No se preocupen Eso es normal El mapa está Está un poquito desactualizado O sea, está en la 1.22 de momento Pero, eh A ver cuándo lo Lo Voy a subir un poco de volumen Eh A ver cuándo lo actualizan, amigos Si Si es que lo van a actualizar O no sé si no lo van a actualizar ya nunca Pero yo creo que sí, eh Yo creo que sí Porque es que para Para elaborar un mapa Se necesita muchísimo tiempo, amigos Mucho, mucho tiempo, compañeros Se viene curva, chicos Se viene curva Llevo el GPS aquí en la mano izquierda En un teléfono Véanlo por ahí En un modo Android Esto está increíble, amigo Está increíble, amigo Está súper, súper increíble Se viene, se viene, se viene Perfecto Ahí estamos, amigos A ver Estos manes van tranquilitos Porque llevan este puro aire acondicionado Eso no pasa nada ¿Por qué? ¿Por qué? Uy Sí, me parece ese error No sé si es del bus O del mapa, eh La verdad que no lo sé Miren, ese Ese está bonita, ese skin Me encanta, amigos A ver, chicos Las personas que tengan Algún bus ecuatoriano Que lo pasen ahí Así lo miramos por aquí Le damos una espiadita Lo buscamos Lo usamos aquí Para ver qué hubo, cómo corre Así que si tienen algún autobús Pues ya saben, amigos Aquí estoy yo Para probarlo ¿Vale? Se viene curvita Hay un teléfono ahí Ah, es para llamada de emergencia Por si tienes algún problema, ¿no? A ver, lo lógico Tendríamos que dar las curvas Así, amigos ¿Fu environmenta? Sí, vamos a ver Eso lo ha Cheese Es increíble Vale 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 Y Vale Así upset Vale 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 Es impresionante, amigos Es una maravilla Andar en estas carreteras Con autobús Es una maravilla A que les dan ganas de andar aquí ¿Verdad que sí? A mí también, amigos Pero como yo ando aquí, no pasa nada ¿Esto qué vaina es, viejo? ¿Esos son enchufes para Para cargar el teléfono o qué es esto? Es que no lo sé Pareciera que es para cargarlos No sé, la verdad, si Jalier Tobapanta Ha sacado alguna actualización para este autobús Pero estaría súper bien Que lo sacara para la 1 No, bueno, es que la verdad es que De momento no lo necesitamos Carretera de tierra ¿Qué pasó? Carretera de tierra, amigos Lo siento Lo siento No me fijé ¿Esto es carretera de tierra, loco? ¿Por qué carretera de tierra aquí? Ya no me acordaba, eh? Carretera de tierra No me acordaba, amigos Creo que ahí sí, amigos Creo que ahí sí Vale, perfecto ¡Uy! No me esperaba carretera de tierra aquí, compadres No me lo esperaba Vale, perfecto Recuerden que vienen Vienen carros de ahí para acá, amigos Ah, se siente súper genial, amigos Bueno, en tierra también se siente bien, eh No, pero es que El autobús también es un poco blandurro, amigos Mírenlo, mírenme cómo se mueve Ya le quité la rigidez y todo Y se mueve como una gelatina ¿Viene subiendo alguien allá? No sé quién es ¿Quién será? ¿Qué autobús es ese? ¿Imbambura? Creo que es Imbambura Ya me estoy aprendiendo los nombres de las empresas de autobuses, amigos ¡Ay, compañero! ¿Qué hubo con este? Imbambura Imbambura Creo que ahí pronuncia, ¿verdad? Eso, amigos A ver, pasar por aquí de noche Tiene que ser muy, muy complicado, ¿no? Miren, son los carros Ahora ya eché de ver Que los carros son los que tienen esa skin mala, eh Que hace dar problemas Y nos vamos El del... El del... El del camión va despelucado Seguro que lo asaltan en esta carretera Por eso va a toda prisa Bueno, en el momento no viene a nadie Vale, frenale un poquito Ah, qué bonito Es que se ve bonito este carro en el interior, eh Tiene varias modificaciones, amigos Para ponerle otro volante Para ponerle otra cosa ¡Señora! Solo el pie mueve a esta señora Dale, primo, dale, dale ¡Ay! Pero, avisa, pues Por ir queriendo rebasar, yo ¿Estamos? Lo siento, lo siento Vale, chicos Necesito pavimento Este carro pide pavimento, amigos Ahí está, amigos Ya lo veo Veo el pavimento Veo el pavimento, amigos Ya lo veo A ver Hacía mucho que no veníamos aquí Al mapa del Ecuador Pero es que, pues Hemos estado alejados un poquito De todo esto Uy, qué ha pasado aquí Creo que son los personajes Que dan ese... Uy, dan accidente ¡Lo siento! ¡Gracias, Mijín! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Señor bendito! Bueno, quería... ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Apa' adelante! Por ir viendo el accidente, viejo Los accidentes no se ven así, chicos Cuando quieran ver un accidente Estacionesse ahí lejos Y se va a acabar el accidente a pie Pero es que... Así no se puede ver el accidente Pasamos a toda... A mil por hora Y... Vamos a alcanzar a aquel man ¿Cuántas marcas llevo? A ver, vamos bien Vamos bien Perfecto Esa carretera son peligrosa, chicos Esas carreteras son súper peligrosa Es que es demasiada la velocidad que coge esto Es demasiada la velocidad, amigos ¡Pero por qué la frenas, loco! ¿En serio? ¿Qué es lo que pasa, viejo? Ya andamos manudos No, no podemos salir No podemos salir Todo el tráfico me está pasando A ver Esperemos que haya una... ¿Ustedes qué creen? ¿Ibamos muy rápido? ¿O qué es lo que pasó ahí? Esperemos que haya un tallercito por ahí, amigos Para repararlos Porque de verdad Ya no veo ¿Qué es lo que está sucediendo, viejo? No, es que íbamos muy rápido, chicos Íbamos muy, muy, muy rápido Miren que ese skin está chula, ¿eh? Ese skin está de maravilla, amigos Me encanta Ya lo había visto otras veces, pero... A ver, chicos Cuéntenme ¿Qué ha subido el pasaje en Ecuador? ¿Vale lo mismo? ¿O suele subir cada año, amigos? En algunos países Los pasajes O sea, el pago del pasaje Sube más, ¿no? Cada año, me parece O dependiendo del combustible Por el asunto que está pasando ahorita Me imagino que se va a subir el combustible A full Uy Ha sucedido algo Algo bueno Algo bueno, compañero No, no, no No te frenes así, primo ¿Vale? Perfecto ¿Vieron a este? ¿Cómo se estaba frenando? Es un loco, ¿eh? El de UPS, viejo UPS Tenía que hacer el de UPS Suena rico, ¿eh? Suena rico, amigos Dios mío, la velocidad ¿Saben a cuánto vamos? 130 134 kilómetros por hora Puedes subir a 150, ¿eh? Este autobús Corre de maravilla, chicos Corre de maravilla, chicos No, aquí no puedo ver nada Listo para llegar a Suaya, amigos Ve a Guayaquil Creo que era Guayaquil, ¿no? Arriba, Guayaquil Vale Tenemos rotondita A ver El motor suena increíble, amigos Creo que ha de sonar como en la vida real, ¿no? Que es el sonido perfecto Bueno, ganchos Buenos ganchos Andamos, amigos Dale, primo Pásale Mira, deja pasar el que está al otro lado, viejo Este man es tonto, ¿eh? Tú estás tonto, Q Pero no te frenes ahí ¿Cómo se puede frenar en una? ¿Cómo se va a frenar en una? En una rotonda, viejo Eso es malo Eso es malo, amigo Vale, metemos marcha Y nos vamos, compañeros Vean cuánta platanera Por aquí hay mínimos Bananos No sé cómo le llaman Es que los que les gustan los plátanos Aquí podrían vivir, viejo Felices y contentos, ¿eh? A ver Yo lo que siempre me he preguntado ¿Qué hubo con la...? ¡Ay! ¡Pero métete! ¿Estoy pidiéndole a este loco? No pude frenar a tiempo, amigos Ya lo siento Quería frenarle Pero no me dejó Lo cierto Ecuador El... El seguro paga Así es que teníamos seguro No sé si... Yo creo que para comprarte un carro O un vehículo Estos vehículos grandes En Honduras En Ecuador Tienes que tener un seguro Bueno, bueno, ¿no? Pienso yo Miren, ahí van a sembrar Van a sembrar banano Van a sembrar banano ahí, amigos Y plátano ¿Ya no tenemos otra marcha? ¿En serio? No, necesitamos un taller Urgentemente Aún corre demasiado A 116 kilómetros por hora Creo que esto sería lo normal A ver, un autobús Puede ir en una autopista O en una autovía A 120 kilómetros por hora Bien, ¿no? Pero ya pasarse 150 Es una brutalidad, viejo Es increíble, ¿no? Yo creo que sería Demasiado mal bien A ver, estamos entrando A territorio Bienvenido a Suay, compañeros Nosotros somos Arai ¿Es así o es que lo estoy pronunciando mal? ¿O es a Suay? No, Arai Creo que es Arai, ¿no? Vale, aquí tiene que haber un tallercito, amigos Tiene que haber un taller aquí Ay, Dios mío La carretera está podrida Está requete podrida No hay un tallercito aquí, hombre ¿En serio? Solo Solo una triste gasolinera, viejo Vean la bandera de Aguayas Aguayas Ese es Aguayas, amigo Voy super full el motor, amigos Porque es que no tengo otra marcha, amigos La verdad que no la tengo Y necesito ir a esta velocidad Porque si no, no llegamos a tiempo No hay un taller ¿En serio? No hay un taller por aquí Miren ahí ¿Qué es lo que hay? ¿Eso qué es? Ah, por ahí tendría que ir la carretera, ¿no? Y han hecho esa curva aquí Creo que es que están mejorando la carretera, amigos Creo que sí Están mejorando la carretera No, fallo del motor Fallito del motor Aquí gasolinera también Nada de taller Me sigue alguien Bienvenidos a Naranjal Naranjal Me sigue alguien, chicos Sarakai Ese Sarakai es veloz, ¿eh? Ese es rapidísimo, ese compa Ese man es súper rápido, compañeros Sarakai Voy a ver si lo puedo rebosar a estos Ah, taller, taller Qué bien No te preocupes, Sarakai Luego te alcanzo Lueguito te alcanzo ¿A qué lado está el taller? A este lado, ¿no? Vale Oh, qué alivio Qué alivio, compañeros Ahí estamos Perfecto Uh, aquí va otro Sarakai, amigos Ahora sí, compañeros Ahora sí Y por favor Ya no nos choquemos más Vale Estación de la Agencia Nacional ¿Qué decía? Estación de la Agencia Nacional Uy, veo que están frenando estos locos aquí ¡Ay, la policía! Hola, señora gente ¡Madre de Dios! Estos compas no tienen nada más que hacer Que ponerse en la carretera Está toda la jefatura aquí, viejo En la carretera ¿Quién es el que los detiene? Ah, ya adelante Ese es el mayor El mayor Este que está aquí Ese calvo Ese pelón Mírenlo Cómo se va y viene ¿Qué hubo? Pelón ¿Cómo estamos? Eh, tome mis papeles Gracias, señor Están aquí Todos Gracias Los vemos Calvo Todos son calvos, viejo ¿En serio? ¿Hay mucho pelón en Ecuador, amigos? ¿Verdad que no? ¿Verdad? Yo he visto gente con pelazos, viejo Pelazos Pelazos, pero pelazos Pero ¿Sus cuantos calvos pelones Han de haber, eh? Creo Vale, chicos Tenemos Que Alcanzar A los de No, a Azuay Eh, Sarakai No me acuerdo Cómo es que se pronunciaba No, loco Ya se estrelló uno Con razón Está toda la policía Por ahí Porque saben Que cualquiera Se puede quebrar Al ayude Naranjal Bienvenidos a Naranjal Suspende Regulada Míralo, míralo, míralo ¿Qué hacen estos? ¿Qué hacen estos? Por Dios Vale, pues no pasa nada Estamos en el Naranjal Amigos ¿Quién es el que va aquí? Eh, San Cristóbal, ¿no? Pues no se preocupen San Cristóbal Se va a quedar Atrás Sí, es San Cristóbal Amigos Casi, casi Casi me la juego Amigos Ahí estamos No viene nadie No viene nadie No viene Es que no me agarra los frenos Los frenos, por favor Ustedes no vieron eso Chicos Vale Seguimos la ruta Amigos Vale, perfecto Perfectísimo Ahí estamos Tenemos a A Bar De los Sinso Que los va viendo por ahí A ver En curva No se pueden hacer Eh, rebases En curva No, amigos Tranquilo Tranquilo Vamos a salvar No pasa nada Miren, miren Este bus se conduce solo Miren Ah, pues no Si vuelve a su camino Vean, vean, vean Se conduce solito Vale, enseguida llegamos A nuestro destino Tres horitas para llegar En el juego Compadres Vale, se viene Curvita Miren, por lo menos Habían talleres aquí ya Eh Es que allá estaba Más abandonado Chicos Una gasolinera Hermosa La policía ahí Lo siento Voy lleno No los puedo llevar Esos manes Querían que los llevara Pero no No puedo, amigos De una sensación De una sensación Este autobús De ver Eh Chocado Muchas veces Este autobús En la vida real Amigos Cuéntenme Ha chocado O no ha chocado Con la verdad Cuéntenme con la verdad ¿Choca o no choca Este autobús? A ver Pero en Ecuador Yo he visto Que mucha gente Choca ¿Qué hubo? ¿Qué pasó ahí? Pues ¿Hay mucho accidente o qué? Demasiado accidentes Aquí, eh Miren Si los creadores De Si los creadores De este mapa Ponen accidentes Es porque de verdad Existen, eh Muchos accidentes Por ejemplo En Honduras Hay muchos accidentes Mijo Demasiados accidentes Exagerado El basurero El basurero De Guayaquil Miren esta curva Dirá Oh, tú no la vas a hacer bien Claro que la hago bien, mijo Por poquito No se puede ir Por el carril Contrario Es que este autobús Pide irse Por cualquier lado Entramos a Guayaquil Compañeros Ah, pensé que ese man Iba para algún sitio Ese man va No sé A ver Rebasamos Perfecto Rebasamos Amigo No pasa nada Seguimos rebasando Seguimos rebasando Compañeros ¿Era un señor Con una caravana? Se ha bugueado El juego Porque no se me ha apagado Vean Vean El icono de daño Está en rojo No tengo caso Si suelto el acelerador Aségurense que estamos Terminal terrestre De Durango En serio Te vas metiendo A mi carril Este man está loco Viejo En serio Se venía metiendo A ver chicos Después de tanto Tanto golpe Que veníamos dando Por favor Tranquilos Amigos Que esta conducción Ha sido así Para más Relajamiento Para relajarse Para los que les gusta Hacer locuras En el euro Ya pronto Les traigo Videos más serios Amigos No se preocupen Todos mis videos No son serios No son serios De verdad Amigos Pero Son de conducción Ya los ven Amigos Puros rebases Extremos Aquí les estoy dando Clase Para que sepan Que no pueden Hacer eso Si hacen eso Adios Mundo cruel A ver Yo voy por mi carril Tranquilo No me molesten Un doble remolque Hay dobles remolques En Ecuador No se si hay Dobles remolques Vale Tenemos la terminal De Guayaquil Aquí a la derecha Así que vamos A pasarlos Para allá Compañeros Terminada Ahí me están avisando Por si no conocen Le haga ahí Aquí está Súper bonito Vale No viene nadie allá Los metemos Perfecto Vean Los espejos Perfecto Perfecto Uy Si este man Se quiere meter aquí Vale Dale primo Dale 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 Terminal De Guayaquil A ver La terminal Hicieron Estos compas Súper bonitas Amigos A mi me gusta Hicieron Súper Súper Chula Siempre me pierdo Yo en esta terminal Creo que Esta cosa La han hecho Mejor Hay que seguir Las flechitas Vale Y luego Para subir Hay que ir Por aquí Lo que no entiendo Es por qué Tengo que venir A dar la vuelta A todo el parking Viejo Aquí Y luego Subir Por la Arriba Por esta Es que no me acuerdo Si era por la Abajo O arriba O se nos cae Si es cae Subiendo A la terminal Amigos Eh Un gavioncito A ver La terminal Es increíble A mi me gusta Me encanta Venga Vamos 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 Miren que chulada Vean que chulada Amigos Esto es una maravilla A ver Dale Primo Dale 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 Ahí estamos Increíble Vale Lo vamos a colocar Aquí Amigos Ambato No Al lado de San Cristóbal Que ese man Es rival Mío Ese man Es rival Mío Así que me coloco Aquí En la 117 Perfecto Ahí estamos Increíble A ver Salimos de aquí Uy Ese autobús Es doble piso Nosotros También tenemos Un doble piso No se preocupen Eso compañeros Vean amigos Llegamos A La terminal De Guayaquil Compañeros Espero les haya gustado El video Recuerden suscribirse Dejen su like En la descripción Tienen los enlaces Para contactar Con el señor Javier No lo recuerdo Pero el mapa De Ecuador Vayan a contactar Con ellos Para adquirirlo Está para 1.22 De momento Pero yo creo Que ellos Lo van a sacar Para la última Versión Amigos Así que Esperemos Cuídense Chao muñecasos Bye bye Nos vemos mañana Un lindo video Chao 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 Gracias.